Compañeros y compañeras perdeístas, para que el partido vuelva a ganar en el municipio de Guanamico, este 27 de septiembre en la convención, vota bien, profesor Enrique Camarena, presidente, licenciado Juan Bautista Francisco Bauer, secretario general, Ramón Almonte Ningo, secretario de organización. Dile no a la reelección y elige un presidente ganador, este 27 de septiembre, vota bien, vota por lo mejor.